Si no estás, no sé nada de mí El tiempo retrocede, algo falta, lo siento, me duele Si no estás, la noche te proclama Mañana se hace un año, algo falta, lo siento y te extraño Pero cuando estás conmigo, vuelvo a ser el mismo Salgo del abismo, toco el cielo y brindo Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más y más Cada frase sin censura, cómplice de mi locura ¿Cómo elevas mi necesidad? ¿Cómo me haces grisa sin piedad? Como tu sutil gemido, me alimenta los sentidos Si no estás, me quedo sin dormir Mi sueño se me pierde, algo falta, lo siento, me duele Si no estás, mi cama te reclama Las ganas me hacen daño, algo falta, lo siento y te extraño Pero cuando estás conmigo, vuelvo a ser el mismo Salgo del abismo, salgo del abismo, toco el cielo y brindo Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más y más Cada frase sin censura, cómplice de mi locura ¿Cómo elevas mi necesidad? ¿Cómo me haces grisa sin piedad? Como tu sutil gemido, me alimenta los sentidos ¿A dónde vas? ¿Por qué te alejas? Y me dejas unido en la espera Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más y más Cada frase sin censura, cómplice de mi locura ¿Cómo elevas mi necesidad? ¿Cómo me haces grisa sin piedad? Como tu sutil gemido, me alimenta los sentidos ¿A dónde vas? 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 ¡Gracias!